A título personal, ¿cuáles fueron los errores del Partido Prista para llegar a esta situación? Varios. Principales, pero digamos tres principales. Yo creo que empezó decidiendo poner... Bueno, no voy a tocar todavía los temas de gobierno, porque creo a la luz, ya después de lo que ha pasado, me doy cuenta que han habido problemas desde el gobierno que nosotros lamentablemente no hemos podido percibir. Creo que ha habido demasiado soberbia pensando que los resultados eran extraordinarios y que el Perú se convertía en un Perú del primer mundo con campeonato mundial y todas esas cosas y finalmente la gente en la calle y en las provincias no tenía la misma sensación. Además, el anuncio excesivo de logros hacía que la gente mire al costado y decir, oye, me puedes agua, pero me falta todavía muchas otras cosas. ¿Qué está pasando? Pero, un momentito ahí. Ese es un tema, ¿no? Ahí eso tiene una responsabilidad fundamental y se llama Alan García Pérez. Directamente. Bueno, todos nos hemos contagiado del entusiasmo que terminó siendo una suerte de soberbia. Hay cosas muy positivas en este gobierno, pero creo que no debieron ser transmitidas de la forma como se hizo. En segundo lugar, nos faltó una posición muchísimo más clara, más directa en los temas de lucha contra la corrupción. Muchísimo más clara y más directa. Me parece de ahí. Luego, la elección de una candidata independiente, no la culpo a ella, porque finalmente vino con entusiasmo a participar de nuestra invitación. Pero creo que debemos analizarlo mejor. El APRA es un partido que levanta pasiones. Así como hay gente que puede dar la vida por el partido, hay gente que puede dar la vida porque el partido no llega a ningún sitio. Y yo en algún momento hasta lo escribí y dije, quien sea el candidato del partido tiene que tener la consistencia mental para llegar al final. Porque va a tener que soportar una serie de ataques, de ejemplos, de compromisos. Va a cargar el activo y el pasivo del partido. Y por lo tanto era importante que nosotros entendamos que la persona indicada tenía que tener eso. Y era importante eso porque eso nos obligaba a pensar en alguien de la propia. Yo le decía que a mí me parece absolutamente inoportuno hoy día estar hablando de candidaturas dentro de cinco años. Y me parece que plantear algo así sería continuar con la soberbia que ha terminado generando parte de lo que hoy estamos pasando. Así que el APRA tiene primero que decantar sus problemas, tiene que solucionar, tiene que tener una explicación al país porque es el partido del Perú. Y luego ver cómo se empieza a reconstruir a nivel nacional. Una pregunta de cierre. Permíteme Mario, pero... Recuperar el norte quizá también, ¿no? El norte y gran parte del país. Esto simplemente es la seguidilla de problemas que empezaron. El año pasado los resultados municipales y regionales tampoco fueron buenos. Ya tiraban luces. Entonces, por favor, yo creo que hay que serenarse, pisar tierra. Pisar tierra. Tenemos cuatro parlamentarios. La reconstrucción... En vez de estar pensando en que dentro de cinco años volveremos a entrar a pagar... ¿La reconstrucción del APRA se puede hacer sin Alan García? Yo creo que hoy no. Porque Alan García es hoy día el líder más importante que tiene el partido y el que tiene la capacidad de convocar a la mayor cantidad de apristas. De manera que su reconstrucción pasa con él. Pero él también, como todos nosotros, tiene que pasar por un proceso de autocrítica de lo que hemos hecho. Yo lo veo usted muy dispuesto a pisar tierra, pero no sé si todos los compañeros apristas estén dispuestos a ello. Ah, por favor. Porque hay egos grandes también. No, sí, hay egos grandes, pero también hay grandes responsabilidades. Y yo creo que es el momento de asumir las responsabilidades de todos los que hemos tenido algo que hacer en esta época. Gracias, Aurelio Pastor, por estar con nosotros. Gracias.